Asociación Público Presente La obra de recuerdo La obra de recuerdo La obra de recuerdo Este torneo Se inició Con el esfuerzo de la Asociación De la Mancesto de Lago Con el esfuerzo De la dirección De los seis equipos Para preparar Puedo estar Disfrutando los secretarios deportivos Con los participantes de la Mancesto Y esta noche Contamos la presencia Del senador Alí que le paga Que sigue en la misma población En este momento De la dirección de los seis equipos Que es la primera gente El fuerte De la cabana de recuerdo De la cabana de recuerdo De la cabana de recuerdo El presidente De la cabana de recuerdo Y esteコint�xio de la cabana de recuerdo Con la presencia De la cabana de recuerdo De el presidente De la cabana de recuerdo 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 y la única participación ahora las gracias a todos al cítico a Jesús López de Copa muchas gracias gracias a todos a todos los primeros partidos a todos los 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 partidos y a todos los partidos a todos los partidos a todos los partidos a todos los partidos en nuestro judío y a todos los partidos la tentación de la memoria y a todos los partidos por stato uno antes este es el gran que se ac�ghieron a ser pains por la música por el jugador que adelante a los partidos nosotros que dengan el equipo de los sueños del Pueblo de la Nación y el equipo de los trabajos y el equipo de los Cuevos de la Ciudad de la Ciudad de los Santos, y el equipo de los trabajos están en la casa de los Estados Unidos, En el Parlamento Municipal de la Nación, con su presidente de Japón, con los servidores de la Comunidad, de la Comunidad de la Comunidad de la Nación, recopriendo el deber de apoyar en todas sus participaciones de deporte, que no te vienes a mirar, porque siempre te vienes, porque siempre te vienes a mirar, que no te vienes a dar con su voluntad. ¡Aplausos!